hola hola mi gente hermosa muy bienvenidos a un nuevo vídeo le traigo una receta de unos deliciosos dorilocos o tostilocos no sé cómo lo llaman ustedes o como lo conozca y vamos a ver los ingredientes que vamos a ocupar y vamos a ver los ingredientes que vas a ocupar para preparar este delicioso botanita o antojita como ustedes quieran llamarlo vamos a picar el repollo y vamos a rayarlo muy bien la zanahoria también y como ven ya tengo preparado tengo bien listo los pepinos aquí ocupe un pepino lo corte en cuadritos rodajitas en media luna lo que ustedes quieran el zanahoria bien picadito repollo y aquí tengo estos chips estas golosinas voy a ocupar esta de la salsa verde voy a ocupar doritos y los tortitos lo regular siempre ocupan estos los tortitos pero lo voy a ocupar yo estos otros dos para ver cuál es la diferencia y aquí tenemos la ingrediente estrella de este vídeo va a ser los cueritos es la primera vez que voy a probar a ver que sale pues se ven deliciosos se ven rico y vamos a ocupar un limón lo vamos a ocupar salsa picante puede ser valentina habanero tapatillo lo que ustedes quieran pueden picar unos chilitos jalapeños también ponerlo encima un piquito de gallo lo que ustedes quieran sale delicioso y como ven ya lo voy a cortar aquí voy a agregar el primero repollo y después la zanahoria échele échele si les encanta el repollo échele eso es tan crudo todo están crudos para que sabe mejor y vamos a agregarnos cuantos pedacitos de pepino y después voy a ponerle los cueritos y vamos a exprimir el limón medio limón y le agregan salsa picante tapatillo habanero valentina lo que ustedes gusten y así es como queda esto y así vamos a prepararlo todo y así es como queda estos estos ricos antojitos y pueden agregarle toda la zanahoria tomatillo picado, cebolla, un pico de gallo, jalapeño bien picado, pues ya es al gusto, agregarle jícama. Y esto ha sido todo por hoy mi gente hermosa, espero que les haya gustado este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones y nos vemos a la próxima, bye.